Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Como se informó, resulta que la tarifa de participación de V por episodio es de 500 millones de wons, 44 o 5 mil dólares, que es más alta que la tarifa que cobra el actor mejor pagado de Corea del Sur, Kim Soo-hyun. Lo que sorprendió a todos es que Kim Soo-hyun ha trabajado como actor durante 14 años, mientras que V solo ha protagonizado un drama y ese también en un papel secundario. Debido al estado global de BTS, esta tarifa puede estar incluso aumentando. V hará su debut como actor principal con la tarifa de aparición más alta que jamás se haya ofrecido a ningún actor. Los productores coreanos están interesados en la imagen de V de un hombre puro y guapo. Y V es un idol que tiene una imagen impecable y el público coreano quiere ver a su guapo yo actuar en un drama. Debido a una base de fans global y muy masiva, los productores ya saben que cualquier drama que protagonice V será un éxito. Y sus encantos eléctricos y asombrosas habilidades de actuación son suficientes para mantener a los espectadores pegados a sus pantallas de televisión. No solo el actor Kim Tae-hyun está siendo buscado por la industria del drama coreano, sino que incluso las compañías dramáticas extranjeras han estado haciendo llamados de amor para incluirlo en un drama a cualquier costo. Una compañía de teatro extranjera quedó hipnotizada por la fuerte imagen de V y se esforzó mucho en darle el papel de vampiro. Como informó K-media, la compañía adquirió los derechos de un programa de vampire solo para que V fuera elegido para el papel principal. Buscaban a un actor que pudiera canalizar los sentimientos fuertes y sexys de un vampiro que tuviera una personalidad alegre y encantadora. Kim Tae-hyun también tiene una voz hermosa y de tono bajo, lo que aumenta su nivel de atractivo. Su voz baja y suave sería perfecta para un actor, con las mejores imágenes del mundo, el mayor fandom del mundo y hermosas habilidades de actuación como sus pilares. Kim Tae-hyun puede tener cualquier papel que quiera. En este punto los directores están listos para hacer un drama solo para elegirlo. Todos quieren que haga su debut en el papel principal de un drama y sinceramente nadie puede culparlos. Corea del Sur espera desesperadamente el regreso del actor Kim Tae-hyun. Lo único que se interpone entre el actor más sexy y buscado y millones de personas en todo el mundo que esperan verlo actuar es el consentimiento de Beat Hit Music. Todos tienen una sola pregunta en mente. El actor Kim Tae-hyun, ¿cuándo? Y SM y YG fueron rebajados de las principales empresas de primer nivel a empresas regulares de tamaño medio debido a un rendimiento deficiente y un aumento de pérdidas. Ya no se consideran empresas de primer nivel. Tanto SM Entertainment como YG han sido bajados de empresas de primer nivel a empresas medianas habituales por la bolsa de Corea debido al bajo rendimiento y al aumento de las pérdidas. El Corea Exchange anunció el 4 de mayo que tanto SM Entertainment como YG fueron bajados en el estatus de las compañías de primer línea a empresas medianas regulares debido al bajo rendimiento y al aumento de las pérdidas del capital. SM Entertainment fue degradado 13 años después de haber sido promovido en marzo del 2008 y YG fue degradado 8 años después de haber sido promovido en abril del 2013. De acuerdo con los criterios de selección de la bolsa de Corea, las empresas pueden ser promocionadas al nivel de la primera clase si tienen un capital social de más de 70 mil millones de wons, aproximadamente 62.2 millones de dólares, y la capitalización de mercado promedio debe ser superior a 100 millones de wons, aproximadamente 88,9 millones de dólares. Durante los últimos seis meses tampoco debe haber ningún deterioro de capital o cuando el capital total de una empresa sea menor que el valor nominal de sus acciones. Finalmente, las empresas deberían mantener un retorno sobre el capital ROE promedio de 5%, una ganancia neta de al menos 3 mil millones de wons, aproximadamente 2.67 millones de dólares, y ventas de más de 50 mil millones de wons, aproximadamente 44.4 millones de dólares durante los últimos tres años. Basado solo en el tamaño, tanto SM Entertainment como YG no tendrían ningún motivo para ser degradados. Según el final del 2020, SM Entertainment tenía un capital social de 608 mil millones de wons, aproximadamente 541 millones de dólares, y Watch Entertainment tenía un capital social de 431 mil millones de wons, aproximadamente 383 millones de dólares, muy por encima del requisito. Sus promedios de venta de tres años también estuvieron muy por encima del requisito, con SM Entertainment registrando 617 mil millones de wons, aproximadamente 548 millones de dólares, y Watch Entertainment registró 259 mil millones de wons, aproximadamente 230 millones de dólares. Sin embargo, tanto SM Entertainment como Watch Entertainment han visto cagar drásticamente sus ganancias netas y su ROE, lo que ha provocado su degradación. En los últimos tres años, SM Entertainment ha promediado una pérdida anual de 24,4 mil millones de wons, aproximadamente 21,7 millones de dólares, mientras que Watch Entertainment tiene un promedio de pérdida anual de 180 mil millones de wons, aproximadamente 1,60 millones de dólares. El ROE de SM Entertainment es de menos 3,8% anual y el ROE de Watch Entertainment es de menos 0,5%. 2020 fue uno de los peores años registrados de SM Entertainment, ya que la compañía registró una pérdida neta de 80,3 mil millones de wons, aproximadamente 71,4 millones de dólares, principalmente debido a los efectos de la pandemia del corona. Watch Entertainment registró unas ganancias netas en 2020, obteniendo 3,20 mil millones de wons, aproximadamente 2,84 millones de dólares. Sin embargo, sus pérdidas del 2019 de 24,6 mil millones de wons son aproximadamente de 21,9 millones de dólares. Llevaron sus pérdidas promedio de 3 años a la mencionada anteriormente, 1,80 mil millones de wons, aproximadamente 1,60 millones de dólares. De los tres grandes, JYP Entertainment es la única agencia que permanece como una empresa de primera línea, aunque JYP Entertainment tiene el promedio de venta más bajo de 142 mil millones de wons, aproximadamente 126 mil millones de dólares. Su beneficio neto promedio de 3 años es de 28,4 mil millones de wons, aproximadamente 25,2 millones de dólares durante este mismo tiempo. El ROE de JYP Entertainment fue de 18,0% y SM Entertainment suspende a un empleado después de que lo atrapan agregando en secreto el nombre de su esposa como letrista de canciones de EXO. Un empleado de SM Entertainment, A&R, Artistas y Repertorio, fue despojado de su puesto después de que lo atraparon agregando el nombre de su esposa como letrista de las canciones de EXO y BOA. Según un informe exclusivo de Dailyan, un jefe del departamento de A&R, de SM Entertainment, fue sorprendido agregando el nombre de su esposa como letrista a las canciones de EXO, EXO CBX, Baekhyun y BOA, agregando el nombre de su esposa a un total de 15 canciones. Después de descubrir esto, SM Entertainment ha suspendido al empleado y ahora está sujeto a una severa acción disciplinaria. El equipo de A&R, Artistas y Repertorio, es responsable de descubrir artistas, redactar contratos y desarrollar artistas. También está a cargo del trabajo general de la agencia que realizan día a día, como la planificación, producción y producción del artista. Dado que parte de la responsabilidad del equipo de A&R es supervisar la producción de las canciones. A veces recopilan las letras de las letristas y compilan los créditos. Sin embargo, los empleados de SM Entertainment abusan de su poder para cobrar regalías que no eran suyas. El empleado de SM Entertainment usó tres nombres falsos para tratar de evitar sospechas. Sin embargo, aún fue captado y actualmente enfrenta medidas disciplinarias dentro de la empresa. Y llegamos a 383 mil seguidores en Facebook. Esperemos llegar pronto a los 400 mil. Gracias a todos por el apoyo, amor y comprensión. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, activar la campanita, compartir este video, darle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comenta cuál es el país que apoya más los proyectos de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Año!